No sé a dónde vas, hace tiempo que sueño por ella y solo sé que se llama Noelia, hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero nadarle de mi amor pero ella no la esguarda y se va a detener de Valle a Mar y no la esguarda y se va a detener de Valle a Mar y solo sé que se llama Noelia Noelia, Noelia, Noelia Moelia, 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 Moelia. Con muchas ganas. ¿Os sabéis esa de... Bueno, no os voy a decir cuál. Yo prefiero quedarme con... Mira, Carlos. Con los de aquí. Carlos, ellos son tuyos Sois míos Ellos son tuyos Tenéis que decir Rodar y rodar Rodar y rodar Pero conmigo Solamente los de allí Llorar y llorar Rodar y rodar ¿Cómo lo ves, Carlos? Un poquito Una rechicha que estamos en fiesta Es tu equipo Tigres, leones Tigres, vamos, tigres Rodar y rodar Rodar y rodar Me parece que ganan estos Vamos con ello Por favor, maestro Esto era un ensayo nada más Vamos a verlo Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Vas a saber que es llorar Rodar y rodar ¿Quién ha ganado a los míos? No, a los míos Para, para, para ¿Quién ha ganado? ¿Nosotros? ¿No te parece, maestro? Maestro, ¿quién ha ganado? Bien Nos debéis una cervecita breu, ¿eh? Todos Vamos a ganarnos Por favor Que no se diga, ¿eh? Vamos, vamos directos Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Vas a saber que es llorar ¡Vas a llorar, 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 llorar! Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar